Jorge, definitivamente que Guayaquil es una ciudad de emprendimiento, una ciudad aguerrida, una ciudad de fuerza. Hemos soportado de todo, desde pandemias, incendios, pero hemos sabido levantarnos de entre las cenizas y seguimos creciendo aceleradamente. Así es, por eso destacamos su condición de superviviente y aquí, en nuestro informativo La Noticia Primera Emisión, siempre estamos atentos a sus necesidades y también a sus expectativas. Siete de la mañana y un minuto, amables televidentes, sean bienvenidos a La Noticia Primera Emisión. Qué gusto saludarte, Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a La Noticia Primera Emisión. Empezamos con Jorge Salazar. Él se encuentra en una escuela en Durán, donde tienen una denuncia comunitaria. Adelante, Tocayo. Buen día. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Bendecida semana. Efectivamente me encuentro en los exteriores de la unidad educativa fiscal doctor Carlos Pérez Perazo. Es un plantel educativo que acoge a estudiantes de una escuela en la mañana y de un colegio en horas de la tarde y que está situado en la quinta etapa de la Ciudadela del Recreo en Durán, provincia de Guayas. Ustedes sabían que en estas dos últimas semanas, acá en este cantón, se han reportado más de 30 balaceras, más de 30 ataques armados, protagonizados por integrantes de dos bandas delictivas que desde hace más de 15 días se están enfrentando en las calles de acá de la ciudad. Por este motivo, padres de familia de los diferentes establecimientos educativos están solicitando presencia de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Lastimosamente no en todos los planteles se observa la presencia de los uniformados. Y ya hasta el momento, ocho unidades han solicitado clases virtuales y lo han hecho de forma formal al Distrito de Educación. Conversamos con las madres de familia. Buenos días, ¿qué están solicitando las autoridades? Nosotros solicitamos es que la policía venga acá al sector, que venga a las escuelas, porque todo esto está inseguro, las bandas, todo lo demás. Buenos días, buenos días. ¿Están pidiendo también clases virtuales? Sí, buenos días. Sí, nosotros estamos pidiendo clases virtuales por el bienestar de nuestros hijos, porque mañana más tarde llega a pasarle algo. Nosotros mismos, si damos información, nos pasan a nosotros a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Nosotros pidimos virtual para que los chicos no pierdan clase prácticamente, porque hay padres que no mandan a sus hijos a la escuela por este motivo, pero nos obligan a que los manden y nosotros pidiendo clase virtual. Gracias. Les comentaba que en estas dos últimas semanas se han reportado entre cuatro a seis balaceras diarias, lo que se traduce en más de 30 ataques armados en 15 días en Durán, y también han dejado como consecuencia la muerte de al menos 36 personas, según cifras policiales, 36 crímenes en dos semanas en Durán, con lo que la cifra de asesinatos se acerca a las 100 en lo que va del presente año. Buenos días, buenos días. ¿Sí viene la policía o los militares a resguardar acá? No. ¿Usted ve aquí a uno? No. No, no viene para nada. Nunca. Promete ayer que voy a balaceras. Debería haber por lo menos unos dos aquí. No hay nada. Solo el fin de semana balearon a tres menores de edad. Entonces, entre ellos, una niña de siete años que recibió un disparo en la cabeza anoche acá en Durán. ¿Temen eso con sus hijos? Claro, tememos bastante, porque no es decir, en la entrada o la salida, no nos va a hacer, un poco de niños salen heridos, hasta muertos. No llega la policía o los militares, ¿qué más piden ustedes? ¿De repente clases virtuales? Sí, clases virtuales, porque no nos queda más. Las clases virtuales. Bueno, buenos días, buenos días. O sea, pese a toda esta inseguridad, ¿ustedes continúan trayendo a sus hijos? Sí, porque la verdad, ellos no aprenden casi nada en la casa. Por mí, mis hijos son pequeños. Tengo un niño de inicial. Sí, estoy a veces preocupada, pero diciéndole a Dios que nos proteja, tengo que traerlo. ¿Todos los alumnos están viniendo? No todos, es pocos niños que vienen. ¿Qué sería el porcentaje de los que no están asistiendo al colegio? En inicial, solamente vienen, de los 25 niños, pongámosle, vienen por lo menos 10. ¿Escuela y el colegio? Escuela, primero de básica, vienen por lo menos unos 10 o unos 5. ¿De cuántos? De 45 niños. De tercero de básica, porque tengo una niña en tercero de básica, pero en la tarde vienen 10 niños. De 45 niños. Ya entendí, más o menos existe un ausentismo de al menos el 75% de los estudiantes. En otras palabras, está viniendo el 25% de los alumnos, de acuerdo a las madres de familia. Les comentaba que, de acuerdo al EQ911, han reportado más de 30 ataques a balas, acá en Durán, en los últimos 15 días. Y se han dado, se han dado, en la mayoría de los casos, en los siguientes sectores. Cuarta y quinta etapa de la Ciudadela del Recreo. A propósito, este plantel está en la quinta etapa. En la Ciudadela, los helechos. En Primavera 2. Y Divino Niño, donde ayer balearon a una familia dentro de un carro. Y murió el conductor, un hombre de aproximadamente 27 años de edad. Y una niña de solo 7 años fue alcanzada por un proyectil a la altura de su cabeza. Y se encuentra en situación crítica en una casa de salud. Es lo que está pasando acá, en Durán, provincia de Guayas. Padres de al menos 8 unidades educativas están solicitando clases virtuales. Lo han hecho de una forma formal, solicitando al Distrito de Educación que se aplique esta modalidad. Y de esta forma, ellos no expongan a sus hijos a estas balaceras, es lo que manifiestan. Ese reporte en minutos con ustedes. Buenos días. Bien, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias por tu informe, Tocayo. ¿Hasta cuándo la comunidad debe de estar a merced de esta ola criminal? Hace pocos minutos, también tenemos información de última hora, que nos ha enviado un televidente, Luisa. Claro que sí. Vamos a dar lectura al mismo. Allí lo tenemos. Amables televidentes, nuevamente ingresan al Colegio Durán, del Cantón Durán. Junto al Distrito de Educación. Como resultado, hay un guardia herido. Lamentablemente, los guardias no cuentan ni con una radio para pedir ayuda o auxilio. Por favor, por favor. La gente clama por seguridad en el Cantón Durán. Nuestros equipos periodísticos ya se están trasladando al Colegio Durán, donde un guardia ha resultado herido tras una balacera perpetrada hace pocos instantes en ese sector. Durán, de rodillas ante la violencia, ante el auge delictivo que lamentablemente se ha tomado Durán, sembrando el terror entre los duraneños y, por supuesto, de todo el país, que mira con estupor lo que está ocurriendo en el Cantón Eloy Alfaro Durán. Ya se está trasladando uno de nuestros equipos periodísticos al Colegio Durán. Jorge Salazar está encaminándose ya para llegar al punto y poder documentar lo que ha ocurrido. Una balacera que deja como resultado al guardia de seguridad del establecimiento educativo baleado. Habría que ver si esto está vinculado a lo que hace poco se había denunciado en ese mismo plantel. Extorsiones, panfletos de vacunadores. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Más adelante ya tendremos seguramente el informe de Jorge Salazar. Seguimos con más información para ustedes. Esta vez de Durán pasamos a la provincia de Los Ríos. 15 muertes violentas se registraron el último fin de semana en la provincia fluminense. Hay dos víctimas colaterales, entre ellas una niña de 8 años de edad. Veamos los detalles. Las muertes violentas no se detienen en la provincia de Los Ríos. Quevedo, Buenafé, Ventanas y Vinces fueron los principales escenarios de violencia donde ejecutaron a 15 personas con armas de fuego durante el reciente sábado y domingo. Son eventos direccionados a personas identificadas por los grupos delictivos en los diferentes distritos. Pero también cayeron inocentes. Entre las víctimas consta una niña de solo 8 años de edad que murió a manos de sicarios como una muerte colateral, mientras acribillaban a Rubén Gavilanes, tío de la menor, en un sector rural del cantón Ventanas. Un impacto por arma de fuego a nivel del pómulo derecho y sale por la parte posterior. Joel Fernández es otra víctima colateral que salió la mañana de este domingo a comprar encebollado, pero encontró la muerte mientras sicarios asesinaban a Gilson Gómez Cervantes en el cantón Vinces. De esta persona se conoce que tenían 5 antecedentes por robo y tenencia de arma de fuego. El resto de muertes violentas se registraron en Quevedo, Buenafé, Pueblo Viejo y Babaoyo, cerrando con 426 asesinatos en la provincia fluminense de enero a la presente fecha, siendo este un año extremadamente conflictivo, pues durante el año pasado, el mismo periodo registraba 193 casos, es decir, que la cifra de muertes violentas está camino a triplicarse en lo que resta del año, informó Martín Soto. Cinco personas fueron asesinadas al estilo sicariato. El hecho se cometió en el sector Las Acacias, en Chanduy, provincia de Santa Elena. Según la policía, los gatilleros se movilizaban en una camioneta y varias motocicletas ingresaron a la vivienda y acribillaron a tres personas. En las próximas horas se esperan mayores detalles de esta nueva matanza. Veamos. La tarde de este domingo, cinco personas fueron acribilladas al estilo sicariato. El hecho ocurrió en la parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena. Según las primeras investigaciones, señalan que los gatilleros se movilizaban en una camioneta y en varias motocicletas. Llegan los victimarios en un vehículo color rojo y en motocicletas varios e ingresan con armas largas y proceden a atentar manteniendo el lamentable resultado de la muerte violenta. Dos personas que estaban trabajando en la construcción del cerramiento de la vivienda al ver la matanza corrieron, pero los sicarios los alcanzaron y les dispararon. Uno de ellos estaba atendido cerca de la vivienda, mientras que la otra víctima fue asesinada en medio de unos matorrales a unos 200 metros de la casa. De los datos todavía no se tiene exactitud. Estamos verificando las identidades de cada uno y asimismo se están viendo si poseen o no antecedentes. Los fallecidos, dos mujeres y tres varones, fueron identificados como Gladys Cerna Pilato, Génesis Vega Vélez, Michael Campuzano Merizalde, Eric Arevalo Velasco y la otra víctima de nacionalidad venezolana que hasta el cierre de esta edición no había sido identificada. Estamos hablando de aproximadamente unos dos indicios balísticos de lo que se va recuperando, recolectando en este momento. De la masacre resultaron dos personas heridas, quienes se encuentran estables en una casa de salud. Existe una alimentadora como evidencia, está siendo levantada como indicio para posterior ser puesta a orden la autoridad competente y que continuará con las investigaciones del caso. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Son las 7 de la mañana, con 14 minutos, dictan prisión preventiva y la instrucción fiscal por 90 días para los presuntos implicados en el asesinato del empresario Rubén Chérez y otras tres personas. Crímenes ocurridos el pasado 31 de marzo en Punta Blanca, provincia de Santa Elena. La diligencia se llevó a cabo en la unidad judicial del Cantón La Libertad. Veamos los detalles. El sábado anterior, el juez de la sala de la unidad judicial penal del Cantón La Libertad dictó prisión preventiva contra José Antonio Zambrano y Alexis Mosquera Alvarado, quienes están vinculados con el asesinato del empresario Rubén Chérez. Este crimen ocurrió el pasado 31 de marzo del 2023, en una vivienda ubicada en Punta Blanca, perteneciente al Cantón Santa Elena, donde también fueron acribilladas otras tres personas. Se dio inicio a la instrucción fiscal a una duración de 90 días, dentro de la cual se dictó la presión preventiva. La audiencia de formulación de cargos empezó a las 9 horas con 30 minutos y no fue hasta las 12 del mediodía, en que los participantes salieron del edificio. El abogado de uno de los implicados señaló que su defendido no tuvo participación en este caso. Mi cliente no tiene ninguna participación. El hecho de haber sido conocido a la señorita Jocelyn Rivadeneira, no lo hace porque él haya participado en el asesinato y durante este tiempo vamos a demostrar la no participación. Simplemente lo que tienen son una estrangulación de llamada porque lo conocía, pues mi cliente conocía a la señorita Jocelyn, al que no conocía era el señor Chérez, no sabía que era el señor Chérez. Los aprendidos fueron trasladados a la cárcel número 4 de la ciudad de Guayaquil, donde permanecerán mientras dure la instrucción fiscal. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Vamos con más noticias. Claro que sí, tenemos más información para ustedes. Cinco personas fallecidas, entre ellos un presunto delincuente abatido por la Policía Nacional. Es el saldo que se registró en la provincia de Loro este fin de semana. Tenemos un resumen en la siguiente nota periodística, veamos. En este basurero ubicado en el sitio Ceibales, en la vía apajonal del cantón Machala, fue hallado el cuerpo sin vida de un ciudadano, quien al parecer fue ejecutado debido a las ráfagas de disparos que escucharon agricultores de la zona. Ocho a nueve tiros se escucharon. Y saliendo por aquí se lo encontró el cadáver, pero se dio a llamar al X911. El hecho se registró la tarde del pasado domingo 16 de julio. El equipo de criminalística realizó el procedimiento en el lugar, fijando algunos indicios balísticos para posterior trasladar el cuerpo hacia el centro forense. Cinco horas antes, un presunto delincuente era abatido por la policía en un cruce de balas. Entendemos que por alguna situación de disputa o de riña de territorio, comenzaron a dispararse en el sector. Los moradores llaman al 911, la rápida respuesta de policía nacional al sector acude. Y obviamente al ver ya la presencia, estas personas comienzan a disparar en contra de la humanidad de los servidores policiales, y obviamente ellos tienen que proceder a defenderse cayendo abatido una persona. El suceso se registró en el cantón Pasaje. En esta misma ciudad, la madrugada del mismo día, un hombre y una menor de 17 años eran asesinados en el interior de una discoteca, donde también hubo dos personas heridas. Para la noche del sábado 15, también se registró otra balacera con una persona fallecida, en el barrio Washington García del cantón Machala. Según testigos, se trataría de un delincuente quien en compañía de otros intentaron ingresar a la fuerza al lugar, siendo repelidos por un invitado quien les disparó. El fallecido registraba seis detenciones. Informó Richard Ceballos. Y frente a la escalada de violencia que se vive en el país, la policía intenta reprimir al crimen organizado. Es por ello que vamos a tomar contacto en exteriores con nuestra compañera Adriana Peralta, a propósito de un nuevo operativo policial en el puerto principal. Adelante, Adriana. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días para ti también, Luisa, para Jorge y para toda nuestra audiencia que nos sintoniza cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos. Por supuesto, yo me encuentro en un punto del sur de Guayaquil, para no dar la dirección exacta, donde la Policía Nacional desarrolla un operativo a esta hora, dirigido a conductores de motocicletas, de carros, de trisimotos en general. Pues lo que buscan es evitar que se cometan más actos ilícitos y también bajar los índices de criminalidad, y al menos de lo que corresponde a este equipo que pertenece al distrito sur de la urbe porteña. Como ven, justamente allí hicieron bajar a los pasajeros de un taxi en cuestión y también, además de revisar a los usuarios, proceden a pedirle los documentos al conductor, a revisar también la cajuela. Conversemos aquí rápidamente con el conductor de esta moto, mi amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Su opinión sobre este trabajo de la Policía Nacional? Está muy bien, está muy bien, que se repita siempre. Siempre presto a colaborar. Así es. Êximas gracias. Allí le está entregando los documentos para la revisión pertinente. Por acá hay otro señor que me parece ya pasó la revisión. Mi amigo, ¿qué tal? ¿Qué le parece este trabajo de la policía? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sino que tiene que adentrarse un poquito más nomás que en la parte del fondo un poco más peligroso. Oiga, sobre todo que en los últimos días se ha dado como que con más intensidad esta disputa entre bandas aquí, sobre todo en el sector del Guasmo, ¿no? Sí, así he escuchado. Yo por lo general trabajo en la noche, entonces solamente llego y me cuentan nada más, sinceramente. ¿Has sido víctima de la delincuencia? Gracias a Dios, hasta ahorita no. Perfecto. Muchísimas gracias por su aporte. Entonces vamos a consultar al Teniente Solorza, ¿no? Por favor que nos acompañe por acá para que nos diga exactamente cuáles han sido los resultados de estos operativos. Teniente, gracias por atendernos. Un excelente día. Sí, efectivamente. Muy buenos días. La Policía Nacional aquí en el Distrito Sur. En el momento nos encontramos realizando un operativo antidelincuencial en una avenida principal, esta avenida Don Calderón. Específicamente dirigido a motocicletas, al registro de vehículos y personas. Asimismo, ya que las motocicletas es el objeto y el móvil en el que se movilizan todos los victimarios para cometer varios delitos aquí en este sector. ¿Qué han encontrado en los últimos días o en lo que va de este operativo en la mañana? Por ahora todo tranquilo, pero en los días anteriores, ¿cuáles han sido los resultados? Efectivamente, en este momento nos encontramos realizando este operativo. Hasta el momento no tenemos ningún resultado, pero durante el fin de semana sí hemos tenido resultados positivos en varios puntos de aquí del distrito, como es la aprehensión de ciudadanos con boleta de captura, el decomiso de armas de fuego. ¿Cuántas aproximadas? Tres armas de fuego en lo que corresponde el fin de semana, seis personas aprendidas por varios delitos y asimismo una persona detenida por boleta de captura. Correcto, y eso es importante porque puede ser que trasladaban estas armas de fuego para cometer otros sicariatos más hechos violentos. Sí, efectivamente, nosotros como Policía Nacional tratamos en todos los lugares de mayor incidencia poner nuestro contingente policial para evitar más novedades delictivas y hechos violentos aquí en el sur de la ciudad. Por parte de su servicio, lo que corresponde, ¿cómo han actuado en los últimos días, sobre todo en la parte del Guasmo Sur, que hubo recientes ataques entre organizaciones delictivas? Nosotros prácticamente nos encontramos realizando operativos focalizados, focalizados de acuerdo al nivel de violencia que existe aquí en el sector. Es prácticamente focalizando las GDOs para evitar que se cometan más hechos delictivos y de violencia aquí en el Distrito Sur. Enfocados más que nada veo también en las motocicletas, porque por lo general este es el medio que utilizan ciertas personas para cometer algunos actos ilícitos. No veo que la gente está colaborando, permítame. Por ejemplo, aquí le revisaron el bolso al caballero, también le están pidiendo la documentación. Además, ¿dónde ustedes revisan? ¿En qué parte? ¿Qué estructura de las motocicletas de pronto para ver si no está encaletado algún objeto prohibido? Efectivamente, nosotros como Policía Nacional realizamos la revisión íntegra de lo que es los asientos, bajo los asientos. Asimismo, lo que es verificamos la legalidad del chasis, si está elegible o no elegible, de igual manera del motor. Con eso verificamos de igual manera un registro minucioso a su conductor y verificamos si no tiene algún antecedente. Estas personas, una y otra persona que al momento cruza por el operativo antilincuencial. Acá ya le entregaron la documentación al caballero, todo se encuentra en orden y así de esta manera puede proceder, mi amigo, colaborando con la Policía Nacional. Sí, amiga, así es. Bueno, además de seguridad para toda la gente aquí del Guasmo, está bien peligroso. ¿Usted la han robado por aquí? Por aquí no, pero ya... ¿Se aplica en otras partes de la ciudad también? En todo. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, es la información que tenemos a esta hora, cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos. Tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero regresamos con más información. Continúen en nuestra sintonía. 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Mucha atención. Tres personas murieron tras el choque de dos motos en la vía Milagro Roberto Astudillo en la provincia del Guayas. Una cuarta persona quedó gravemente herida. Son las primeras imágenes que empezaron a difundirse tras el accidente de tránsito registrado la noche del sábado en la curva de los Linderos de Venecia, en la vía Milagro Roberto Astudillo. Tres personas, una de ellas con una de sus piernas cercenadas, fallecieron en el sitio mientras que una cuarta fue llevada con signos vitales a una casa asistencial. Murieron instantáneamente. El tráfico vehicular se vio congestionado por cerca de dos horas mientras los agentes de tránsito realizaban las pericias. Y es que la magnitud del choque fue tan fuerte que las dos motos implicadas quedaron entrelazadas y los uniformados no podían separarlas. Los cuerpos de Gipson Ariel Peralta V, Ángel Javier Ramos Arevalo y Darío Javier Jiménez Villagómez quedaron a lo largo de la vía en la que este tipo de hechos son frecuentes. La ampliación fue porque mucho, mucho accidente aquí. Los familiares de las víctimas mortales llegaron al lugar de los hechos y luego acudieron a la morgue para iniciar con los trámites legales y retirar los cuerpos. En Milagro informó Miguel Laje. 7 con 32 minutos, Guayaquil también fue escenario de accidentes de tránsito. Varias personas quedaron heridas luego de un accidente de tránsito ocurrido en Ceibos, al norte del puerto principal. Según la ATM, un conductor no respetó la luz del semáforo y provocó una colisión múltiple. Veamos. El accidente espantó al denso tráfico de la avenida del Bombero, en Ceibos. Un vehículo se pasó la luz del semáforo y ardió el pavimento. La camioneta que puedo observar aquí venía en sentido lo que es de norte a sur sobre la avenida Leopoldo Carrera. Asimismo, el otro vehículo, el Cactiva, el Chevrolet Cactiva, se encontraba circulando en sentido oeste-este sobre la avenida del Bombero. Producto del impacto, una conductora y su copiloto sufrieron golpes y contusiones. Fueron trasladados a un hospital. Hasta el momento no podemos determinar la causa basal del accidente, pero ya se están realizando las investigaciones pertinentes para poder determinar la causa y asimismo quién pudo haber tenido la culpabilidad. De eso también ya se encargan los agentes investigadores del OYAD. No es la primera vez que en esta vía el exceso de velocidad pasa a la factura del miedo. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Asesinan a una funcionaria de la prefectura de Manaví y a un ex policía cuando iban a bordo de un vehículo en Pedro Carbo, provincia del Guayas. Según la Policía Nacional, los sicarios dispararon desde otro automotor que luego fue localizado en Cascol. El doble crimen se cometió la noche del viernes cuando un ex policía acompañado de una funcionaria pública fueron atacados por tres sicarios en la vía a Sabanilla, Cantón Pedro Carbo. Ya el conductor estaba sin vida, la puerta estaba abierta porque según la chica pedía auxilio que la ayudaran y la llevaron a un centro de salud, pero a las cuatro horas creo que murió la chica. Salvatierra Zambrano Gendi Fernando y la señorita Navarrete Ríos Andrea Isabel. Analizan todas las hipótesis. Ninguno tenía problemas, aunque según la policía, el ex gendarme. Dentro de lo que es antecedentes penales no, pero en lo que son causas judiciales dentro de la judicatura se pudo determinar que tenía una causa por extorsión. A los pocos minutos del asesinato, varios patrulleros emprendieron la persecución y localizaron el vehículo. Entre los indicios principales, una alimentadora de fusil, una alimentadora para fusil. Tenemos de igual forma varios indicios balísticos de fusil de dos calibres diferentes. El crimen de la pareja consternó a la población y la dinased. Ya inició las indagaciones. La prefectura de Manaví expresó sus condolencias y la familia del ex policía también acudió a la morgue del cantón para los fines pertinentes. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar. Siete con treinta y cinco minutos, la Policía Nacional dio detalles de las últimas operaciones realizadas en cantones de la Zona 8. Entre estos sucesos, detallaron la detención de dos sujetos que ingresaron a robar a una vivienda en Isla Mocolí. Entraron a la una y treinta de la madrugada de este jueves. Lo hicieron con absoluta confianza. Pasaron los filtros de seguridad. Ingresaron hasta un domicilio en la urbanización Mocolí, perteneciente al cantón San Borondón. Y se llevaron varias armas de fuego autorizadas, que pertenecen a una compañía de seguridad. Ingresa un sospechoso a bordo de un vehículo Santa Fe. Al interior de este inmueble se sustraen cuatro armas de fuego. De inmediato se procedió a un operativo coordinado, logrando identificar a uno de los implicados. Se trataba de un guardia de seguridad de la familia afectada. Tenía en su poder las tarjetas para ingresar libremente en la Ciudadela. Y eso lo aprovechó para cometer el delito. Policía judicial realiza las primeras tareas investigativas. Se logra la aprehensión de este vehículo y del ciudadano. Luego se allana un domicilio en el cantón Playas, sitio en el cual se recuperan las cuatro armas de fuego, la caja fuerte que fue sustraída, y adicionalmente munición y dos armas más de fuego. Fue descubierto al revisar las cámaras de seguridad y notar que a esa hora no había motivos para que ingrese hasta la Ciudadela. Estas armas tienen permisos, estas armas pertenecen a la empresa que brinda seguridad. En el cantón Durán, en cambio, los altos mandos se concentraron desde el día lunes 10 hasta el jueves 13. Se ha detenido a 28 ciudadanos que estaban cometiendo varios delitos, entre ellos, robo a carros, hay dos detenidos por robo a carros, un detenido por robo a motos, dos por robo a personas. Tenemos seis integrantes de grupos de organizaciones delictivas, dos personas que fueron detenidas por que se les encontró o estaban traficando microtráfico en el interior de la ciudad. Y también por boletas tenemos a 14 ciudadanos que han sido detenidos. Los informó José Morales. Vamos con Jorge Salazar. Él se encuentra en el Colegio Nacional Durán, donde según una denuncia de una televidente, hace pocos minutos su guardia de seguridad fue herido de bala. Jorge, adelante. ¿Qué tal, Tocayo y amigos? Buenos días. Efectivamente he acudido hasta este establecimiento educativo ubicado en el sector La Ferroviaria 3, punto del cementerio general de este cantón. Efectivamente, un guardia resultó herido durante un intento de robo dentro del plantel, pero esto ha sucedido, de acuerdo a la información que hemos levantado hasta el momento, el día de ayer, cuando no había clases, delincuentes ingresaron hasta el plantel, el guardia se percata de la novedad, se enfrentan y le propinan un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó una herida. Repito, esto ha sucedido ayer. Se filtró la información recién hoy y los padres al enterarse vinieron a precipitada carrera para retirar a sus hijos, pero nos comunicaron que fue ayer. No obstante, por la situación que vive Durán, que en lo que va de julio, un poco más de dos semanas, han reportado más de 30 balaceras, que han dejado como consecuencia 36 muertos, los padres están alarmados con este tipo de situaciones, de reportes, en este caso un guardia herido durante un robo. Caballero, buenos días. ¿Es grande la preocupación de los padres de familia en Durán? Sí, es muy grande, muy grande por el momento, por la inseguridad que está pasando aquí en el sector, o sea, más que todo en lo que es zona 8, comprendido lo que es Durán, Guayaquil, pero más que todo aquí porque se están desatando muchas delincuencias, balaceras y todo eso, todos esos inconvenientes que hay aquí ahorita. Gracias por esta situación. Al menos ocho unidades educativas han solicitado al Distrito de Educación clases virtuales y están a esperas de esta respuesta, de esta confirmación. Incluso se ha movilizado un contingente policial hasta los exteriores de acá, del Colegio Fiscal Durán, porque también se les alertó de movimiento inusual de padres de familia. A diferencia del otro plantel, de donde salimos minutos antes, acá ya hay presencia de los uniformados. Y aquí al lado está el Distrito de Educación incluso. Seguimos conversando, seguimos conversando, Efraín, por este lado, seguimos conversando con los padres de familia para conocer de boca de ellos lo que están pasando con la inseguridad acá en esta urbe, donde integrantes de dos bandas delictivas están protagonizando enfrentamientos diariamente en las calles. Buenos días, ¿qué solicitan? Buenos días, ¿qué solicitan a las autoridades acá en Durán? A las autoridades. Bueno, primero es que resguarden con los policías a que fuera, porque ellos solamente vienen y se toman la foto y se van. Y por lo menos que estén ahí en la puerta revisando a los chicos, por lo menos, porque la vez pasada que supuestamente así mismo hubo balacera, solamente los chicos pasaban y pasaban. Entró un chico tatuado con aretas y todo y ni siquiera le revisaban la maleta ni nada. O sea, como que más seguridad. Y los policías, como le vuelvo y le repito, ellos solamente vienen, se ponen en fila y nada, se toman la foto y se vuelven a ir. Gracias. Buenos días. Han reportado más de 30 balaceras en dos semanas en Durán que han dejado al menos 36 fallecidos. ¿Qué opina usted de esta situación como habitante de este cantón? Cada día está peor y pedimos que los policías o militares resguarden los colegios, las escuelas. Porque uno como padre está en su casa, le dice, venga a ver a su hijo y si no puede en el momento, vive lejos. Hay que coger bus o algo. No se puede. ¿Qué trascendió esta mañana? ¿Por qué han venido los padres acá al plantel? La verdad es que yo tengo rato aquí adentro del colegio presentando unas tareas atrasadas de mí. No se ha escuchado nada. No voy a decir que escuché nada. Y al hotel lo que salgo, la sorpresa, digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Los padres le comunicaron que había un guardia de seguridad herido de bala? No, ahorita no. Ayer no sé. Porque fue domingo, pero ahorita no. Gracias. Bueno, en este momento me despido con este dato. Muchos padres se han acercado y pese a que no ha habido tal cosa como un guardia de seguridad herido de bala hoy, muchos de ellos han venido para llevarse a sus hijos hasta sus hogares y aseguran de esta forma están más seguros que acá donde se están educando, se están preparando. Me despido, Jorge Luisa y amables amigos en minutos con ustedes. Buenos días. 7 de la mañana con 48 minutos detienen al conductor de un camión acusado de transportar material explosivo en medio de sacas de arroz en Maranjal, provincia de Guayas. La policía hizo una detonación controlada del producto incautado. Fue mediante un operativo de control en el peaje de la Rol 2 del Cantón Naranjal en donde personal policial detectó que en este camión aparte del arroz también se transportaban 18 mil metros de mecha lenta y 5 mil 800 unidades de detonadores no eléctricos. Este material explosivo puede ser utilizado para realizar dispositivos explosivos o cargas explosivas o también puede ser para la minería ilegal. La detención de Fernando Fabián Torres Guerrón fue inmediata y al igual que el camión el arroz y el material explosivo fueron puestos a órdenes de la fiscalía. Las primeras investigaciones han revelado que el material explosivo proviene de Perú y lo trafican a través de este tipo de camiones que transportan productos de primera necesidad. Al parecer esto estaba con destino para los grupos delictivos del país de Colombia esto estaba siendo transitado por nuestras rutas ecuatorianas y el destino final era llegar hasta la frontera de la provincia de Carcha. El procedimiento policial fue la tarde del sábado pero la mañana de este domingo en una zona despejada personal del grupo de intervención y rescate realizó una detonación controlada del producto. en Naranjal informó Miguel Laje Los índices delictivos continúan por los cielos en Guayaquil sin embargo la policía intensifica sus operativos de control vamos con Adriana Peralta para que nos dé los detalles Adriana ¿dónde te encuentras? Así es Jorge son las 7 de la mañana con 50 minutos y continuamos en un punto del sur de Guayaquil constatando el trabajo de la policía nacional precisamente para disminuir los índices delictivos aquí en la urbe porteña debo decir que hasta el momento no hay mayores novedades en cuanto a este trabajo policial pero si en días anteriores se encontraron tres armas de fuego hubo detenidos también y a propósito de que este fin de semana se registraron dos muertes violentas aquí en el distrito sur de Guayaquil y precisamente son estos trabajos que buscan evitar el cometimiento de estos actos ilícitos Sí, muy buenos días efectivamente aquí en el distrito sur el fin de semana tuvimos un desenlace un hecho violento el día sábado aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde un evento donde como resultado existieron dos personas fallecidas y una persona herida de las cuales las personas fallecidas una persona es de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad ecuatoriana el mismo que también tenía cuatro antecedentes dos por tenencia de armas una por sustancias y una por un delito a la propiedad robo en esos casos teniente en que se trasladaban los atacantes era en una moto en carro el objeto de movilidad de los victimarios se trataba de motocicletas motocicletas son las que utilizan estas personas para cometer estos hechos violentos y ahorita estamos revisando en la mañana pero en la noche entiendo también que deben existir estos operativos o al menos es la petición de la gente justamente para evitar más sicariatos si efectivamente durante la noche y la tarde que existe el desenlace de muertes violentas tenemos operativos focalizados operativos de concentración los cuales se despliega todo nuestro talento humano y medios logísticos con el fin de fortalecer la seguridad y la que la ciudadanía se sienta acorde y se sienta segura más que todo en este punto de la ciudad de Guayaquil perfecto muchísimas gracias son las 7 de la mañana con 52 minutos damos paso a estudios porque mis compañeros tienen más noticias adelante y un excelente día para todos buenos días y muchas gracias por tu informe Adriana vamos con información electoral este fin de semana los candidatos que desean llegar a Carondelet efectuaron sus campañas por varios lugares del Ecuador aquí una síntesis de sus actividades son las 7 de la mañana con 53 minutos como decíamos los candidatos intensifican sus actividades proselitistas en el país veamos Luisa González candidata presidencial junto a su binomio de la revolución ciudadana visitan varios de los cantones de la provincia del Guayas Naranjito fue uno de ellos donde realizaron una caravana y resaltaron sus propuestas para alcanzar el bienestar de todos los ecuatorianos además compartieron un almuerzo en el cantón Simón Bolívar con varios ciudadanos del sector agrícola mientras que el candidato a la presidencia Daniel Novoa recorrió las provincias del Guayas y el Oro expuso sus propuestas concretas y resaltó soluciones prácticas a los problemas de desempleo subempleo e inseguridad por la que atraviesa el país que no tienen una oportunidad que no tienen empleo que no tienen salud que no tienen seguridad por otra parte Otto Sonnenholzner candidato presidencial de la alianza actuemos cumplió agenda en la provincia de Inbabura y socializó su plan económico además se reunió con gremios productivos artesanos y transportistas donde participó de una actividad deportiva amigos así concluye la presente emisión de la noticia muchas gracias por su atención Luisa que tengas un excelente inicio de semana Jorge y para ustedes amables televidentes los invito a seguir en nuestra sintonía enseguida la noticia en la comunidad buenos días un fuerte abrazo